Esta tarde las autoridades realizaron un allanamiento en la propiedad del acusado. Esta mañana el gobernador de la Florida y el Alguacil del condado Palm Beach ofrecieron una conferencia de prensa donde dejaron claro que nuestro estado pretende juzgar a Ryan Wesley por el intento de asesinato contra Donald Trump. El gobierno federal lo presentó anoche ante una corte bajo su jurisdicción y lo acusó por posesión de armas de manera ilegal y por usarla con el número de serie destruido. Las razones, según el gobernador Ron DeSantis, son varias. Si se fijan en los estatutos que se aplican en este caso, ellos no tienen esa jurisdicción en un caso que no es contra un funcionario federal. Así que nosotros tenemos la posibilidad de pedir cadena perpetua bajo las leyes del estado, así que esta es una razón muy importante para hacerlo. En medio de los conflictos entre los federales y los estatales, hace solo unos minutos el fiscal federal, Merrick Garland, se refirió al tema cuando dijo Todo el Departamento de Justicia y en particular el FBI, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y la División de Seguridad Nacional están coordinándose estrechamente con nuestros socios locales y estatales encargados de hacer cumplir la ley sobre el terreno. Todos trabajaremos juntos para determinar incansablemente la responsabilidad en este asunto. Mientras el gobernador DeSantis, esta mañana, dijo que esperaba ciertas revelaciones con esta investigación. No había una agenda predeterminada, así que no entiendo cómo es posible que este sujeto lo supiera y se ocultara allí durante varias horas. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.